Bienvenido a la dimensión de los sueños, ponte cómodo, escucha, yo invito a la siguiente ronda nocturna. Después de una dura lucha contra el cáncer, después de sentir como mi alma se consumía poco a poco, en lágrimas y tristeza, ya muy cerca del final, mi esposo se despertó un día de muy buen humor, su cuerpo estaba débil, agotado de pelear por la vida, pero tenía una sonrisa que no le había visto en años, y sus ojos tenían un resplandor especial. Después de desayunar, no paraba de elogiar la comida, me pidió un café, un papel y una pluma, yo siempre traía un cuaderno conmigo, así que le di una pluma y el cuaderno, le preparé el café, de inmediato empezó a escribir, tomamos el café y hablamos de nuestros más preciados recuerdos, nos reímos, nos besamos, él aprovechaba cualquier espacio para continuar escribiendo. Cuando terminó de escribir, cerró el cuaderno, antes de dármelo, me dijo que me había escrito un par de palabras, y que quería que las leyera en la cena, pasamos un día muy especial, charlamos, recordamos, reímos, lloramos, acariciábamos nuestras manos, cerca de la hora de la cena, ahora, él me dijo, amor, ya no te haré sufrir más, mi hora está cerca, y quería dejarte un recuerdo bonito, quería despedirme de ti lo mejor posible, no llores, yo siempre estaré pendiente de ti, gracias por todo, siempre te amaré, acuérdate de lo que te escribí. Y señaló el cuaderno, apreté su mano, y le di un beso, él cerró los ojos, y dejó de respirar, yo lo abracé, y le repetí mil veces, te amo. Mi familia se encargó de todo, cuando estuve más tranquila, abrí el cuaderno, y leí la última carta que él me escribió. Amor, las mejores cosas y los mejores resultados, son aquellos casi imposibles de conseguir, la vida siempre te exigirá hacer frente a retos difíciles, siempre va un tiempo en que todo será difícil, en que creemos que no hay esperanza, en que el miedo haya vencido a nuestro valor, en que nos sentimos solos e impotentes ante todo lo que pasa a nuestro alrededor, y en estos momentos de tristeza y desesperanza, es cuando tenemos que aguardar un momento, para respirar con tranquilidad, y observar todo lo que la vida nos ha dado, tiempo, resultado del esfuerzo que hemos hecho en tiempos anteriores, donde también sentíamos soledad, desesperación, e ira. Cuando el mar interior ya esté calmo, entonces será hora de luchar con todo nuestro esfuerzo, por lo que queremos, tenemos y amamos. Esa será nuestra bandera, ese será nuestro estandarte, y cuando volvamos a sentir la derrota cerca, será tiempo de templanza y serenidad. No te rindas, templa tus sentimientos y regresa a la batalla con valor renovado, heridas cerradas y armas nuevas. Recuerda que no estás sola, recuerda que yo te amo, recuerda que todo tiene una solución, aquellos problemas que son imposibles de resolver, siempre lo serán, por eso es por lo que no debes dejar que estos problemas tengan eco en tu espíritu de lucha. Mañana los problemas externos a ti habrán desaparecido, no te rindas, ten fe y lucha por lo que amas. Espero que te haya gustado el video, dale like y suscríbete, esto fue Ronda Néstor, nos vemos en tus sueños. Gracias. 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 Gracias.